Alma Mía Alma Mía Que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma Mía No quiero que estés triste Pues Cristo te hizo libre Para que puedas alabarlo Oh Alma Mía Alaba a Jehová Porque si tú lo alabas Yo estaré en paz Alma Mía Alaba a Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma Mía No quiero que estés triste Pues Cristo te hizo libre Para que puedas alabarlo Alma Mía Alaba a Jehová Porque si tú lo alabas Yo estaré en paz Vivifícame 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 Por favor Señor Obra en mi interior Toma mía que estoy Confesando 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 a flor de labios Y mi corazón en mano Santo Espíritu Hoy me rindo a ti Oh quebrándame Confesando a flor de labios Dios Y mi corazón en mano Santo Espíritu Hoy me rindo a ti Oh quebrándame Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Mi vida es un vacío sin ti Mi vida es un vacío sin ti Dios Siempre serás solo tú mi canción Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Mi vida es un vacío sin ti Dios Dios Siempre serás solo tú mi canción Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Si hoy vivo es esperándote Mi vida es un vacío sin ti Dios, siempre serás solo tú mi canción Dios, soy vivo, es esperándote Dios, soy vivo, es esperándote Dios, soy vivo, es esperándote Mira a mí a los ojos, Señor Jesucristo Porque tu mirada penetra mi alma Y lo que no puedo decirte con mis labios Tú lo sabes con tan solo una mirada Sabes si te quiero Cuán verdad te aprecio Tú lo sabes todo Pues si estoy desnudo Es que todo lo que ha estado oculto en mi pecho Lo reflejo en el espejo de mi alma Mírame a los ojos Mírame a los ojos Tú lo sabes todo Dios Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Tú lo sabes todo Mírame a los ojos 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 Mírame a los ojos